. Tras 14 días de bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en Michoacán, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrado, R. no tolerar la ilegalidad de los maestros que tienen tomadas vías de comunicación férreas. El bloqueo a las vías férreas que operan Kansas City, Souter de México y Ferromex afecta a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos, indicó en su cuenta de Twitter el presidente del organismo, Gustavo De Hoyos Walder. De Hoyos aseguró que con este cierre de comunicación, las empresas y trabajadores están en grave riesgo, y resaltó que la problemática lleva varios días y que sigue sin una solución clara. Gracias por ver el video.